de una amiga y en ese bar ella pierde el conocimiento, ella olvidó todo lo que sucedió después de que salió del bar, lo cierto es que apareció en la localidad de Chapinero, en una residencia y después aparece en su casa, también ella en su reacción siente malestar en su cuerpo y por ello es que descubre después con un examen en medicina legal que fue agredida sexualmente con violencia. Gracias por estar con Arriba Bogotá, por supuesto estamos para conocer su caso, ¿Cómo fue lo que sucedió ese día y usted estaba de cumpleaños? Pues yo estaba celebrando mi cumpleaños, quería salir a distraerme, me fui a distraerme con una amiga, me encontré con un amigo, mi amiga se fue a los 15 minutos, yo conocí a una gente normal, después empecé a hablar con esta gente, dentro de esta gente estaban los tres tipos, después de un tiempo, por ahí a las 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo de absolutamente nada, por recase total. ¿Cuándo usted despierta, qué es lo que siente y por qué van precisamente a medicina legal? Yo me desperté a las 4 de la tarde en mi casa, mi mamá me pregunta que si me acordaba en donde estaba, que si sabía que había pasado, y yo le decía que pues estaba en la 19, que fue a donde yo fui con mis amigos, mi mamá me dijo que no, que yo estaba en Chapinero, entonces yo en un momento sentí un dolor vaginal, y me fui al baño, y mi ropa interior estaba totalmente ensangrentada, entonces yo le dije a mi mamá, que pues creía que me habían hecho algo, mi mamá me dijo que la dejara ver, me dijo que nos íbamos para el hospital de una vez, yo no me había cambiado de ropa, no había bañado nada, entonces nos fuimos a la clínica Los Cobos, que nos trataron re bien, y después de 3 días nos fuimos a medicina legal, en Los Cobos me recogieron los policías. Me contaba que cuando estaba en el bar, usted realmente estaba muy consciente, pero en un momento u otro ya pierde el conocimiento, pierde el sentido en ese lugar. Sí, yo estaba ahí, pues obviamente me tomé unos tragos, pero no para decir como perdí la conciencia por eso, pero sí la perdí como a las 4 o 5 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana tengo flashbacks, después de eso... ¿Medicina legal, el reporte que ellos le dan, qué es lo que asegura? Fue un abuso sexual, se nota que fue una persona de más, me encontraron un morado interno, o sea, fue duro, una penetración fea, entonces no se sabe si fueron los tres tipos, o fue solo uno, o fueron dos, no se sabe nada. Lo cierto es que ya el caso está puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y que se están realizando...